Diary of a Wimpy Kid o el diario de Greg es un film cómico animado por computador dirigido por Swinton Scott, cuyo guión fue escrito por Jeff Keeney basado en su propio libro del mismo nombre publicado en el 2007. En el elenco de voces participan Brady Noon, Ethan Willem Childress y Chris Diamantopoulos. Esta producción de 20th Century Studios, 20th Century Animation y Color of Horse fue estrenada el pasado 3 de diciembre en la plataforma digital Disney Plus y está buenísima, muy divertida y para toda la familia. En Diary of a Wimpy Kid, Greg Halfway sueña con ser famoso al tiempo que trata de sobrevivir a la escuela intermedia al lado de su mejor amigo Rowley. Hace un par de días habló de manera virtual con el hombre detrás de la saga de El Diario de Greg, Jeff Keeney. Vean. Jeff, hola, ¿cómo estás? Hola, Alfonso. Es un placer conocerte. Amé, amé el film porque en muchos modos no solo le habla a los niños, sino a todos nosotros y es una mirada a lo que la amistad significa para todos. Háblame de ese aspecto, por favor. Me encanta que te gustara. Eso es cool. Esa es una historia pequeña, en cierto modo, sobre dos amigos que están tratando de sobrevivir juntos la escuela intermedia y uno de los amigos está pensando en deshacerse del otro, ¿sabes? Dejarlo atrás. Tiene una pregunta central que es, ¿cuánto vale tu amistad? ¿La valoras? Y me gusta, se siente que es como una historia de compañerismo y se siente atemporal y clásica. Sí, se siente de ese modo. Y hay algo maravilloso acerca del modo en que esta historia se cuenta porque no es pretenciosa y aparentemente es simple, pero lleva dentro de sí eso que tú acabas de mencionar, el valor de la amistad. ¿Cómo se estableció eso? ¿El tono? ¿La línea? ¿Cómo se iba a trabajar? Sí, pienso que lo más importante era que fuese aterrizada porque debes creer que estos personajes son gente de verdad, a pesar de que es animado, que el medio es caricatura. Queríamos asegurarnos de que los personajes fueran creíbles y pienso que eso realmente viene de las actuaciones y fuimos muy afortunados de tener los talentos y recursos de Disney para encontrar a los actores grandiosos. Ellos tienen gran talento, así que es muy cool que lográramos eso. Si te quedas conmigo, todo será divertido. Oh, perdón. Pensaba que fueras adolescentes. ¿Estás bien? Realmente me gusta que el film comienza con un estilo visual que nos es muy familiar y poco a poco nos presenta el look que va a estar en toda la película finalmente. Es muy interesante esa transición que regresa al final. ¿Quién decidió eso? ¿Cómo se estableció? Sí, pensamos que esos serían buenos puntos para abrir y cerrar la película porque, claro, es el diario de Greg. Así que debemos ver dentro del diario de Greg y es un gran comienzo, pero también nos dan un gran momento en el que tus ojos se abren porque ves el mundo de Greg como existe en color y eso te ayuda a entenderlo a él de un mejor modo. Te ayuda a entender su mundo y por qué registra las cosas del modo en que lo hace. Así que fue un gran recurso de introducción que también usamos en las películas con actores de carne y hueso. Estamos hablando del elenco y sí, estoy de acuerdo contigo. Son muy talentosos. ¿Cómo fue controlarlos? Porque pudieron tomar muchos otros caminos con actuaciones tal vez muy grandes o demasiado pequeñas. Y es que hay tanto porque hay escenas muy, pero muy dulces y también hay otras de intensa acción. Sí, bueno, nos aseguramos de tener actores que pudieran expresarse en este tipo de rango y conseguir la voz de Greg fue muy difícil porque teníamos que encontrar a un actor que fuera muy confiado, pero que también pudiera ser vulnerable y sobre todo que gustara. Si no te cae bien Greg, todo se habría derrumbado. ¡Háblame de ese aspecto que es, pienso que algo que también nos conecta a todos es la vulnerabilidad. ¿Cuándo concebiste estos personajes? ¿Cuándo los escribiste? ¿A dónde fuiste? ¿Visitaste algo personal? ¿O cómo recreaste eso? Porque todos hemos pasado por eso. Comencé con la idea de crear un personaje que no fuera aspiracional. En mucho de la literatura infantil, los personajes principales son adultos en miniatura, todos lo hacen bien, son valientes, son poderosos y así no es como yo me sentía cuando era un pequeño. Así que realmente quería crear personajes que se sintieran como yo. Algunos libros son ventanas, otros mundos y otros son espejos. Pienso que mis libros son espejos. Estamos en la escuela de middle now. ¿No me parece que es hora de empezar a actuar nuestra edad? I walk in like, how do you do? Eh, freckley. ¿Quieres ver mi secreto freckle? Estoy, como, permanentemente scarred from that night. Hay otro aspecto que se toca aquí y amo cómo se maneja. Es el matoneo. Sí. Es como reaccionas frente a él. Si asumes que es parte de tu cotidianidad o no, si vives con él o no, porque se ha dicho tanto de esto que polariza a la gente, aún a los más pequeños. ¿Qué piensas de eso? Cuando yo era pequeño teníamos matones reales, gente que se merecía tener una marca en su pecho que dijera que eran matones. De verdad me gusta que ahora los niños no parecen estar creciendo de ese modo, al menos aquí en los Estados Unidos, porque hay mucha conciencia. Entonces, en mis historias, el matoneo se presenta de un modo cómico. No es realmente un tema serio, pero creo que es divertido introducir a Greg en ese mundo en el que los matones son quienes rigen los corredores. Y a él le toca protegerse de ellos. Es un film maravilloso. Jeff, muchas gracias por tu tiempo. De verdad lo aprecio. Muchas gracias, Alfonso. Cuídate. Hasta luego. Chao. No, we mama. One day I'm going to be rich and famous, but for now I'm stuck in middle school, surrounded by morons. If you just stick with me, everything will be fine.